Flor y Canto presenta Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él le responderá, no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les replicará, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. El día de hoy escuchamos esta pregunta que le hacen a Jesús, curiosa, es una pregunta, son muchos los que, perdón, son pocos los que se salvan, le preguntan a Jesús. Es angosta la puerta al cielo. Yo no diría, bueno, si la misericordia de Dios es grande, ¿cómo va a ser angosta la puerta al cielo? Y el punto es que no es que Dios no sea misericordioso, no es que Dios no quiera que todos los hombres se salven. Lo que pasa es que es muy fácil confundirnos, olvidarnos de Dios y pensar que somos nosotros los que vamos a alcanzar solos el cielo. Hay muchas personas que caminan con un corazón indiferente, o peor aún, soberbio, o ciego, y no reconociendo a Dios, piensan que la felicidad está en sus manos y se olvidan de Dios. Y bueno, qué importante es caminar con este corazón humilde, un corazón humilde que reconoce quién es Dios y quiénes somos nosotros. Un corazón humilde es aquel que sabe reconocer que para ganarse el cielo hay que aprender a agradecerlo, porque es Jesús quien lo ganó, es Jesús quien nos consiguió el cielo, ¿qué nos toca a nosotros? No es ganarlo, sino no perderlo. No es ganarlo, sino agradecerlo. Por eso, hoy me llama también la atención esta actitud de la gente que le dice, nosotros hemos comido contigo y tú has predicado en nuestras plazas. Y Jesús les dice, no los conozco. Qué fuerte afirmación, ¿no creen? No los conozco. Cristianos que caminan con Jesús, que caminan como cristianos, que van a misa, que escuchan la palabra de Dios, pero que no se dejan conocer por Dios, que se quieren presentar ante Dios como lo que no son, como si fueran personas perfectas, como si por cumplir con ritos ya pudieran ellos ganarse el cielo. Y Jesús les dice, a ustedes que fueron a misa y que estuvieron ahí cerca, no los conozco. ¿Por qué? Porque nunca se dejaron conocer. No fueron humildes, no fueron sinceros, y querían con sus acciones comprar mi amor. Y el amor de Dios no se compra, se agradece, como el cielo no se compra, se agradece, se recibe con gratitud y se comparte con alegría. Dejarnos conocer por Jesús, ser humildes ante Él, no ir ante Dios a presumirle nuestras buenas obras y lo bueno que somos, sino ir con humildad y reconocer que Él es Dios y nosotros sus siervos, que Él es nuestro Padre y nosotros los hijos, que Él es el Señor y nosotros los siervos. Y no estamos para quitarle su lugar, sino para agradecer el lugar que nos da en su mesa. Hoy los invito a caminar reconociendo la necesidad de Dios en sus vidas, agradeciendo todo lo que reciben de Él en este día y compartiendo con alegría todo esto también. Y así, caminando con humildad ante el Señor, podremos ir dando un paso más al cielo. Que tengan un buen día. Que el Señor les bendiga. Soy Monseñor Héctor Pérez. Glor y canto Santa María, Reina de la Paz.